Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el día en el que habéis hecho click en el vídeo De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y bueno, me apetece elegir a Ana, pero creo que es la cazadora nocturna, la que me gustaba Ok, esta skin, esta skin, esta skin me gustó mucho Ok, saludos, vale, tengo un Sigma, Genji, Reaper y a Lightweaver Vale, estoy sopesando, estoy sopesando si cambiarme o no cambiarme Muchas gracias A mi también me gusta La verdad es que sí A ver, el que me aparezca por aquí, la reo Vale Vale, hay que tener paciencia Y movernos Se las está llevando, eh Vale Ok Vale, tío, ¿por qué no avanzamos? Vale Vale Vale, no le he dado No puedo ¿Por qué el Sigma está ahí, mi tío? Vale Vale, le estoy dando Ahí está ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! Me he puesto nerviosa, ¿vale? Lo he tirado mal, lo sé, lo sé Tío, ¿por qué el Sigma no me avanza? Vale Tío, es que no puedo, eh Es que me estoy quedando Voy a ver Tío, que me da No me siento No veo Voy a ver si puedo No puedo, eh Vale Es que tengo miedo de salir Y aparecer Y aparecer bien Vale ¿Qué hace el Sigma? Venga, tírale Vale Vale Ahí está Venga, tío Que me la tenga que cargar yo Que me tenga que cargar yo A la Junkerfin Me va a hacer sacar La artillería pesada Con Moira Me va a tocar sacarla Como siga así Mis ojos lo ven todo Ok Vale Vale No puedo, eh Vale Y si me meto A ver Eso es Vale Vale ¿Qué parece? La reo Yo no puedo, eh Ahí está Tío, que me la estoy Yo Sacando Ahí, ahí, ahí Socorrito No Bueno, bueno Bien, gracias Vale 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 Epa Espérate que me dé vida Dios No estoy dando ninguna De De dormir, eh Dios Ahí está Vale Eso es No Venga, sal Eso es No puedo, no puedo Ahí, ahí, ahí Dale Dale, dale Dale Vale Yo me encargo De la otra Va Eso es Ahí está ¡Ay! El del último Le da la Kiriko ¡Ja, ja, ja! Ay, 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 ay Qué fuerte A ver A ver A ver Vale Voy a darle A A Lightweaver Que la verdad Es que Tío Vale Bueno Me ha gustado La partida De hoy De De Ana Ahora A ver Me pasa una cosa Muy curiosa Que bueno Que no es tan curiosa Pero cuando haces Haces tus partidas Que las haces Pues sin estar grabando Hay veces Que me da mucha rabia Que me salen Mejor Que cuando Las estoy grabando Pero yo creo Que también es Porque claro Aquí estoy Y os estoy hablando A vosotros Estoy hablando Con vosotros Estoy comentando Aunque estoy atenta A la partida Porque siempre estoy atenta A la hora de hablar Siempre pues Sabes que puedes Te distraes un poquito más Pero eso no significa Que no estés en el juego De hecho Intento hacer Las mejores partidas Para subirla También a vosotros Pero hay a veces Que pasa así Pero bueno Estoy contenta Con la partida De Ana Mira Me ha hecho Un mejor momento A ver que La IA de Overwatch Ha dicho Esta partida Está guay Este momento Destacado A ver que tal Ah si Bueno Me he cargado A la Ana Ay Me la he cargado Con Ay ay Aquí me he visto En peligro Y este va Para adelante Y para atrás Así me ha dicho Tira para adelante Pero se me ha ido Para atrás Pero bueno No pasa nada Oye Me ha sido satisfactorio De De lo que ha pasado Con Ana Que me la he llevado Por delante Bueno Dicho todo esto Nos vemos en el próximo vídeo Y Chao Chao Y A Ya Gracias por ver el video.